Ya antes de que nos confine, pues voy a sortar la pesca de hoy, que la he tenido aquí viva con agua. ¡Qué prisa tiene! Hoy el que manda es el Cile Tiger y la engaña por la labra especial de HTO. Bueno señores, un buen día de disfrute y todo el día soltando los peces. Estamos en época de fresa y mira, es un pez de sobre 800 gramos, para el verano tendrá un kilo y cuarto, lo espero. Y ya es un buen robalito. Venga, a vivir que son dos días.